Maqueta A Como se puede apreciar cuenta con 7 edificios de un piso cada uno Tiene 10 puertas con grandes ventanales para la entrada de luz y aire Los edificios cuentan con un tragaluz para así poder reducir el uso de energías aprovechando la luz solar Además cada uno cuenta con un panel solar para disminuir el uso de energía y así poder aprovechar otro tipo de energía Los edificios están marcados con letras para poder identificarlos Va de la A a la F y en el centro se localizan los baños y la cafetería Además alrededor están mesas para que la comunidad pueda descansar, comer o hacer otras actividades Cuenta con una cancha de fútbol y grandes áreas verdes para que la comunidad pueda divertirse y convivir en un ambiente sano En los pasillos existen barandales para evitar accidentes y fuentes para dar una mejor vista al plantel Además hay suficientes botes de basura para evitar ensuciar las instalaciones Y están divididos en orgánica e inorgánica para facilitar la separación Maqueta B, biblioteca Tiene la analogía de una espada Cuenta con servicios de baño, aula de audiovisual, aula de cómputo y una biblioteca Tiene dos pisos para la lectura y búsqueda de libros Y dos pisos para el área de aulas En la parte posterior tiene un área de lectura al aire Donde hay flores de ornamento para una mejor estética y sensación Además cuenta con botes de basura alrededor del edificio También paneles solares y vegetación A continuación se presenta la propuesta de la maqueta A Comprime pasos y laboro de plano en plano Para después realizar la lanzada Colocando y ubicando puertas y ventanas pertinentes Se puede observar que los edificios tienen una forma peculiar Para que los usuarios tengan una mayor comodidad Estos laboratorios y aulas están capacitados para 25 personas aproximadamente Se cuentan con grandes áreas verdes Y algunos árboles ubicados cerca de ventanas y pasillos para crear sombra La maqueta B se trata de una analogía de la biblioteca En este caso personalmente asocié la biblioteca con un cerebro Porque ambos almacenan conocimiento e información Esta biblioteca alrededor también tiene área verde y alguna poca vegetación La biblioteca cuenta con una biblioteca Una biblioteca Una biblioteca Y por los pasillos se encuentran los estantes con los libros Ahí se encuentra un centro de complejo Y una sala de computador Con la mayor satisfacción de los usuarios Ya que con estas herramientas podrán realizar sus tareas o trabajos Y por último se cuenta con unos bañeros que se están ubicados a las afueras de la biblioteca La propuesta está constituida de cuatro edificios Los cuales son ambos de dos pisos Al entrar puedes encontrar los baños en la primera planta Cuando subes las escaleras encuentras un pasillo en el cual al final hay dos laboratorios Al salir te encuentras que también en los pasillos por fuera tenemos unas ranquitas que sirven para descansar Los pasillos te llevan hacia un lugar en el centro donde puedes descansar, comer tus alimentos y estar con tus amigos En la cafetería encontramos dos terrazas Los cuales tienen mesitas y bancos para estar con tus amigos En la planta baja encontramos los baños Y la puerta al salir encontramos un gran jardín Con muchos árboles y una zona muy verde Es una biblioteca de dos pisos La cual tiene tres murales en la fachada Tenemos el baño de los niños El baño de las mujeres Y la zona de la biblioteca Que serían los estantes Y unas mesas y unas sillas para poder leer y hacer las tareas En el pasillo podemos ver que tenemos biblioteca, biblioteca Esta es la zona de lectura Para estar cómodos mientras leemos Después tenemos la sala de cómputo Que son varias mesas con una computadora cada una La planta baja Salimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.